Ha pasado una pandemia, ha pasado un mundial, niños han nacido, es una alegría inmensa, un privilegio estar aquí. Hace 22 años vine aquí por primera vez, a Tucumán primero, a dar mi primer concierto con este formato, con estas canciones fuera de los grupitos de rock y de baladas y bueno, de mi coro. Vine de la mano de un grande que ya no está, Raúl Carnota, que me llevó un bracito pequeñito. Algunos de ustedes estuvieron allí, en la baja profana que ya no existe. ¿Quién me iba a decir a mí que después de estar tocando en Boston, en las calles, con el estuche de mi guitarra allí, donde grabamos el primer disco en el 2001? ¿Quién me iba a decir que íbamos a estar aquí? Años después, tiempo después, tocando en este maravilloso teatro. Gracias por hacer mi sueño realidad. Muchas gracias. Y cómo lo cantar, sin recordar al gran Federico García Nolio. ¡Gracias! Gracias. 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 Que trabajo me cuesta quererte como te quiero Por tu amor me duele el aire, el corazón y el sombrero ¿Quién me compraría a mí este sitio que te amo? Y esta tristeza de llorando para ser un pañuelo Que trabajo me cuesta quererte como te quiero Ay, que trabajo me cuesta quererte como te quiero Por tu amor me duele el aire, el corazón y el sombrero ¿Quién me compraría a mí este sitio que te amo? Y esta tristeza de llorando para ser un pañuelo Ay, que trabajo me cuesta quererte como te quiero Ay, que trabajo me cuesta quererte como te quiero Ay, que trabajo me cuesta quererte como te quiero Quererte como te quiero Ay, que trabajo me cuesta quererte como te quiero